Están siendo grabadas y están siendo subidas al canal de YouTube, por si acaso alguien necesita revisarlas o verlas después o de repente alguien por algún motivo no se comunicó, no se pudo comunicarse, de esa manera por favor lo pueden hacer ahora pueden revisar las charlas, pueden revisarlo por favor un revido por favor Ok Bien Este Solamente para comunicarles y repasar un poco, el día de hoy estamos empezando Ajá, ahorita vamos a ver, ya Este, ahora si me escuchan, me escuchan bien chicos, por favor a ver, me dicen que parece que el audio estaba perdiéndose hace unos minutos Ya, ok, está bien dice, ok jóvenes Vamos a recordar un poco lo que nos toca esta semana Ya, a ver chicos, otra vez por favor, no estén desvirtuando el chat, por favor Mamá, no te preocupes por la cámara, entiendo que es un problema, tranquilo, no te preocupes Vamos a entrar al tema de hoy que se llama la comunicación en la era digital Y es justamente un tema muy propicio por lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? El tema del no tener las clases presenciales nos está haciendo o nos está, este Nos está permitiendo, nos está obligando a poder intervenir más o usar más el tema digital, ¿no? Y justamente lo que estamos haciendo ahorita, esta sesión de clase por videollamada Justamente es un tipo de comunicación en este tiempo digital, ¿no? Porque no estamos de manera presencial, estamos de manera digital Cuando hablamos de digital, digitalizar o hablamos de digital Vamos ya a hablar un poco más adelante Pero básicamente es justamente utilizar otras herramientas que no son las análogas Porque digital quiere decir que no es análogo Ya voy a explicar un poco qué es análogo, qué es digital Para poder comunicarse, ¿no? Pero recordamos rápidamente también, recordamos rápidamente chicos Cuáles serán nuestras clases Porque acuérdense que en mi clase todo está planificado chicos Todo está planificado Muy bien Bien, tenemos el día de hoy jueves 30 Tenemos el tema de la comunicación en la era digital Que sería nuestro primer tema a nuestro segunda unidad Muy bien Así que ya estamos comenzando ya Yo sé que ustedes con la misa EVA han avanzado temas de segunda unidad Lo que yo quiero hacer es más o menos tratar de ir cerrando los bloques de temas ¿Ok? Hasta cerrar los bloques de temas Muy bien, esa es la idea Vamos a revisar el proyecto bimestral Chicos, por favor No hablen en el chat O no comenten O no digan nada Hasta que yo no dé la autorización para hacerlo Por favor Si no los estaría viendo con una falta de respeto Y eso tiene una inconducta Muy bien Tiene ya su protocolo de seguir Estamos en la parte número 4 El día de hoy me van a entregar los textos Finales Escritos Muy bien Cuando hablo de textos finales escritos Lo pueden hacer En Power Perdón En PDFs O en Word En caso de los textos Y en caso del lettering Obviamente como el lettering lo han hecho en una A4 O una cartulina Obviamente el lettering es una foto Y también el video de presentación Lo voy a revisar el día de hoy El día de hoy Voy a dejarlo hasta las 8 de la noche Del día de hoy Por favor Porque ya Muchos de ustedes me han entregado sus borradores Y sus borradores ya han estado O están bien Están perfectos Les he Me tomaba el tiempo de hacer retroalimentación Bianca Por favor No es posible que a estas alturas Ya del día de entregar el proyecto Estés preguntando ¿Cuáles son los textos? Cuando hemos estado enviándolos Hemos estado hablando de esto Todas dos semanas Bianca Por favor Te pido Yo no voy a volver a repetir esto Ya lo hemos estado hablando Ya lo hemos estado conversando Varias semanas Varias clases pasadas Así que por favor No voy a responder ese tema Así es Sobre el borrador Que ustedes me han mandado Y que yo les he pedido Que corrijan Me traen el final Ahora si voy a abrir Voy a abrir Esta parte de preguntas Y un ratito Voy a dejar de grabar Bien Entonces El día de hoy Vamos a hablar Sobre el tema De La comunicación La comunicación En la era digital Y el propósito Que yo tengo Para ustedes Es una nueva sesión Así es Es una nueva sesión Es una nueva unidad Es que tú puedas Reconocer La forma de comunicación Digital Y su relevancia actual O sea Cuál es la importancia En la actualidad Obviamente La competencia Que voy a desarrollar El día de hoy Es Lee diversos tipos De textos escritos Muy bien Entonces Como pueden observar Aquí Si han sido Muy observadores Solamente He colocado Texto escolar ¿Qué quiere decir eso? Que el día de hoy No vamos a trabajar Repito No vamos a trabajar Nuestro libro De actividades Por ende No va a quedar No va a quedar O no debe quedar Trabajos Este pendientes De libro de actividades ¿Por qué? Porque yo deseo Que el día de hoy Ustedes Se puedan enfocar En acabar En dar los últimos detalles A su trabajo final Muy bien Si Micaela Que bueno Que mañana Es tu cumpleaños A ver si nos Si nos alcanza El tiempo Te cantamos Al final Muy bien Quiero que por favor Podamos responder Estas preguntas Muy bien Respondamos Estas preguntas ¿Cómo nos comunicamos Hoy en día? ¿Cómo nos comunicamos Hoy en día? ¿Cuáles son las formas De comunicación Que tenemos Hoy en día? Bien Valery Por favor A ver Con tu cámara Y después George ¿Ok? Y luego José Ellos tres Valery George Y Castillo No Chicos Yo ya deseo Por favor Que dejemos De utilizar El chat ¿Ok? Porque si no Esto va a ser igual Que YouTube Y eso no es ni idea La idea es Poder mejorar Nuestra comunicación Nuestra interacción Por eso En su mayoría Por favor Les voy a pedir Les voy a pedir Que Le Puedan De una u otra manera Hacerlo De forma Adecuada Muy bien A ver Ya Valery Estás conectada ¿Quién? Ok Valery Hoy en día Nos comunicamos Por medio De De Objetos Tecnológicos Como Un celular Una computadora El teléfono Ya O Por los medios De comunicación De comunicación Como La TV Y la radio Muy bien Esas son formas Esas son formas De comunicarnos Muy bien Muy bien Perfecto Valery Siguiente Es George George Por favor Activa tu cámara Tu micrófono Ya Profe Profe O sea Le voy a explicar Todos los medios De comunicación No ¿Cómo nos comunicamos Hoy en día? Los medios Que tu creas Que más Se usan hoy en día De cierta forma Nos puedo explicar Claro Claro Esas dos preguntas Sigamos ¿Cómo nos comunicamos Y qué medios Que medios Utilizas para comunicarte? Ya Hoy ya nos comunicamos O sea Nos comunicamos Actualmente Por medio del internet Las cartas No De internet Por el teléfono Y algunos medios Como algunos países Aún utilizan las cartas Utilicen Los Los periódicos Nos comunicamos Vía internet Así como estamos A la hora O también podemos Comunicarnos Vía telefónica O correo Hay varios tipos De formas Ya Muy bien Gracias George Este Es cierto Hay algunos países De repente Muy alejados ¿No? A nuestra realidad Es que se comunican Se siguen comunicando Por medio de cartas ¿No? De cartas Escritas O por teléfono público O teléfonos No celulares ¿No? Bien José Castillo También va a intervenir Por favor José Ya Estas dos preguntas Por favor ¿Cómo nos comunicamos Hoy en día Y qué medios Utilizas tú De manera particular Para comunicarte? Hoy en día Nos comunicamos Por ejemplo Redes sociales Para compartir Nuestra Como información Por celulares Computadoras O Diferentes medios Y ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Qué medios Utilizas tú Para comunicarte? Ah Mediante Voy a hacer Ajá Ok Una comunicación De redes sociales ¿No? O de Mensajería instantánea Se llama eso Tal vez Bien ¿Alguien más? Tengo espacio Para dos o tres más A ver ¿Quién más quiere comentar? Profe ¿Me puedes repetir La pregunta Está en la pantalla Jovencito ¿Cómo nos comunicamos Hoy en día Y qué medios Utilizas para comunicarte? A ver Profe Participar Nos comunicamos A través de las redes sociales Y Utilizamos Diferentes medios Como Las aplicaciones De chat Videollamadas Llamadas Para informarnos Utilizamos los periódicos Los televisores Y las radios Muy bien Ana Paula Vas a intervenir esta vez Pero la próxima Recordemos levantar la mano ¿Ya? Ana Paula Comenta por favor Después me hacen dos preguntas Ya Este Hoy en día Nos comunicamos Mediante No sé La computadora El laptop iPad Entre otras cosas Y utilizamos medios Si no Internet Gratis En los Centros comerciales O en lugares públicos Que serviría Para cualquier tipo De otra persona Igual los otros móviles Entre otras cosas más Perfecto Gracias Ana Paula George La segunda pregunta La de los padres Puedo responder también Eso Ahorita voy Ahorita voy a explicar Sobre ello Un momentito Alguien más Que quiera intervenir Con estas dos primeras preguntas Cómo nos comunicamos Y qué medios utilizamos A ver Levante la mano Si alguien más quiere Intervenir Si no Ok Entonces Entiendo que ya La mayoría Bueno ya tengo Algunos que han intervenido Pero por favor chicos Les animo A que también Todos podamos participar Porque de esa manera Como les digo Yo puedo ver Que realmente están Inmersos en la clase Y eso Me ayuda a mí A cuando tenga que Evaluarlos Evaluarlos Con una muy buena participación Bien Les hablaba Acerca de que Ahora hablamos De una comunicación Digital Digital ¿No? Y qué es la diferencia Entre lo anterior Lo anterior era Una comunicación Análoga O sea No utilizamos Medios digitales Se habla mucho En estos días De una comunicación Síncrona Y una comunicación Asíncrona ¿Qué quiere decir esto Profe? Cuando hablamos De comunicación Como su palabra dice Síncrona Están en sintonía Es una comunicación De ida y vuelta Es un poquito Lo que estamos haciendo Ahorita Obviamente Es una comunicación Síncrona De manera digital No está No está En tiempo real 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 Si no hay un poquito De como ustedes Conocen como Delay O lag Por el internet O por la parte De la conexión Eso sería Síncrona Pero asíncrona Es lo que ustedes Hacen con sus compañeros Cuando se comunican Por mensaje de texto Tal vez O cuando dejan una carta O cuando dejan un correo Eso es asíncrona ¿Por qué? Porque yo no lo estoy No reviso O no respondo La comunicación Inmediatamente ¿No? Me demora unos segundos O unos minutos Eso se llama Asíncrona Muy bien Entonces La comunicación Puede ser asíncrona O síncrona Muy bien La comunicación Puede ser digital O análoga En este caso Estamos hablando Como utilizamos Un medio digital Es una comunicación Digital Porque estamos usando Nuestro medio digital Pero si nosotros Utilizáramos Un medio Análogo De repente Cuando ya hubiera Las clases presenciales Eso es análogo ¿No? No hay nada digital ahí La pregunta El segundo bloque De preguntas Jóvenes Yo deseo Que no la respondan Ahorita Si no es para Que ustedes Hablen con sus padres ¿Por qué profesor? Porque Es necesario Que en este tiempo Que están en casa Juntos puedan aprender Puedan aprender En casa Aprender juntamente Con sus papás Puedan afianzar Sus lazos de amistad De comunión Etcétera Valery ¿Tienes pregunta? Valery Profe ¿Qué pasa si Ya me dijeron Cómo es que se Comunicaban antes? Ya Colócalo ahí Si ya has conversado Con ellos De repente Uno ya Ya comentó Esta pregunta Está bien Lo vas a escribir En tu cuaderno Para más adelante ¿Y cómo creen Que han cambiado La comunicación? Esto es importante Porque tus papás Vienen de repente De una época En la que no había La digitalización O no estaba muy avanzada La era digital ¿No? Entonces Ellos Te pueden comentar Cómo era antes Y cómo era ahora O cómo es ahora George Pregunta A ver Lo pongo en el cuaderno Profe No lo contesto ahorita No En el cuaderno Es para preguntar después Para desarrollar luego Dice ahí Bianca Ando con la pregunta Cómo se comunicaban Antes Este Normalmente Antes más hablaban Ahora todos por chat Gracias Bianca Pero como dije Esta pregunta Es para desarrollar luego Y es para hacerla Sus padres ¿Ok? Pero gracias Gracias por tu intervención Yo lo había hecho Yo lo había hecho Ya Bianca Gracias Este bloque de preguntas Por favor La vamos a desarrollar Con los padres Luego ¿Ok? Ahora jóvenes Vamos a avanzar Un momento Por favor Básicamente Como les decía En el cuaderno Lo que ustedes van a hacer Es poner la fecha Del día de hoy Jueves 30 de abril Sesión número 1 Comunicación En la era digital Van a copiar Las preguntas Van a responder Las preguntas Que ya vimos Aquí en la diapositiva Pasada Estas preguntas Acá por favor Las copian Y las responden Con las respuestas Que sus padres Le van a dar Eso es básicamente Lo que es hecho Lo que hemos hecho El día de hoy O lo que vamos a hacer En el cuaderno Muy bien Y la pregunta De conversión Del texto escolar Que ya la vamos a ver Que está en la página 22 La evaluación Obviamente Es la participación Chicos Es que es algo vital 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 Muy bien Y resolver las preguntas Del texto escolar Que está en la página 22 Y también responder Las preguntas De la diapositiva Muy bien Básicamente es esto Y yo voy a ver Enviarme Como siempre les digo Sus evidencias Muy bien Valery Tienes alguna pregunta Valery Bienvenido Adrián Valery Preguntas Profesor Si ¿Por qué sesión 1? Porque estamos empezando Con la unidad Número 2 Pongo unidad Número 2 Si Si gustas Pongo unidad Número 2 Si Pongo unidad Número 2 Si chicos Pongo unidad Número 2 Preguntas Profe Si George Profe ¿Hasta cuándo se envía esto? La misma pregunta Chicos La respondo De la misma manera Todo trabajo dejado Todo trabajo dejado Es hasta que día Hasta el día viernes Hasta el día viernes Ya Entonces Pero menos al anterior ¿No? Perdón Menos al anterior Que dejó Ayer Ajá Ya A ver Sí sé que son dos horas Pero estamos avanzando Primero con esto Para dejar claro Todo lo que tienen que hacer Y ahorita vamos a avanzar El texto escolar Por eso Tienen que copiar En su cuaderno La sesión La fecha La fecha El tema Y las preguntas Responderlas Y la pregunta que ahorita vamos a ver En la página 22 Ah, ok Ya Pero sí Es como una pequeña introducción En sí A la sesión número 2 Ya Un momento Por favor Voy a sacar mi Libro digital Un instante Por favor Un minutito Por favor Bueno ya Voy a dejar de grabar Ahora sí Porque esto ya Es para Practicar